Entiendo. Para mí también fue muy bonito verte, Natalia. Adiós. ¿Brindamos? No tengo nada por qué brindar. ¿Cómo que no, mi amor? Por supuesto que hay muchas razones por las cuales brindar. Sobre todo porque quiero cambiar, mi amor. Quiero cambiar por ti. Quiero que sepas que tú eres lo más importante en mi vida. Sí. Se te nota que lo soy. Ah, ¿con qué no me crees? Vamos a ver si con esto cambias de opinión. Dos boletos a Puerto Vallarta. ¿De verdad? Espera, 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 que todavía no termino de ser presa. Cinco noches y seis días en ese hotel que estabas buscando internet. Gracias, mi amor, gracias. Te amo, te amo, te amo, te amo. Allá sí vamos a tener tiempo de hacer al bebé. No, pero pensándolo bien no tenemos que esperar hasta allá, ¿no? Podemos ir avanzando. ¿Y el niño? Se lo dejé a mi mamá para que lo cuidara un rato y descansemos. Ah, bueno. Entonces, acuéstate, aprovecha y descansa. Yo me voy a la sala con tus padres. Bueno, estoy tan cansada. Así que, ¿qué te parece si nos quedamos un ratito a descansar tú y yo? Recién salido. Está normal, no tiene nada raro. Aunque si lo vuelves a tumbar en la computadora, puede ser igual de letal. Gracias por el café y sobre todo gracias por salvarnos. No, no hay de qué. Es lo mínimo que puedo hacer. Al parecer, desde que llegué aquí no he hecho más que meter la pata. Bueno, si nos dividimos el trabajo, acabamos hoy. Aunque eso sí, tarde. No, pues yo no tengo problema. ¿En serio? Está bien, entonces voy a pedir algo de comida. Yo invito. Dime. Vas a tardar mucho. La cena está lista en 20 minutos. No lo sé. Seguimos trabajando. No sé qué le voy a llegar. Cena es en mí. ¿En qué? Te dejo la cena en el horno, entonces. Bye. ¿Ahora qué viene? A ver. Espera, espera. A ver. Huele. Chocolate, por Dios. El chocolate es el aroma de los vinos más selectos. Solamente una nariz y un paladar entrenado puede encantar. Está delicioso. ¿Sabes? Es que el chocolate es tan... tan erótico. Que me encanta. Mira, si tu sala de sensaciones va a ser así, vas a tener un éxito rotundo. Tanto que vas a tener a todas las turistas loquitas por ti. ¿Y eso que solamente te estás dando una pequeña... prueba? Ah, ya. Pues me gusta muchísimo. Es una experiencia... fascinante. Y ven acá. No sé, no tendrás... o no se te ocurre una idea como... igual o mejor que esta. Hola, Darlene. Kimberly, estoy llegando. Necesito que bajen para que me ayuden con las compras, porfa. Ok. Espéranos abajo. Mirálo con esta que está en las botellas de vino, ¿sí? A ver, ayúdame, Kimberly, por favor. Espera, espera. Ay, por favor. Oigan, me voy a estacionar en el coche al garage. Ay, ven tú. Sí, por favor, porque yo no puedo... Dios. Que no... que no se dé cuenta, que no se dé cuenta, que no se dé cuenta. Nos va a matar. ¿Se han acorreado las naranjas? No pasa nada. ¿Hacemos jugo o algo? ¿Me vas a hacer eso? Vámonos. Ay, es que no puedo con estos tacones. Hoy será mi noche de sensaciones. ¿Para ti? Decido que sigas a una persona. El que busca, encuentra. Es mi turno hacerte sentir. Y a Crisanto no le va a gustar. ¿Hasta cuándo vas a hacer el ridículo? No sé de qué más. De tu querida y de ti. Se está riendo de ti. Tienes que ver con quién. Sangre de mi tierra. Mañana, a las 9, 8 centro. Programa tu DVR para que te pongas al día con tus series favoritas de Telemundo.